Quiero hacerme hacer un comentario a propósito de una muy creativa e impactante campaña que estuvo viralizándose en las redes sociales. Y es que durante esta semana, creo que el día miércoles, es una comunicadora, yo no soy muy bueno en estas cosas, pero entiendo que es una muchacha muy seguida, que se llama Denise Peña. Yo de verdad que yo me mantengo un poquito dentro de mi burbujita, tú sabes, y a veces veo estas muchachas muy bonitas y de repente como no tratan temas de los que a mí me apasionan, es porque ya están en entretenimiento y farándola. Exacto, entonces yo no sigo mucho esas cosas, pero ella se viralizó porque hizo un comentario a través de sus redes sociales donde ella decía que paralelizaba el tema de los hombres con el tipo de carro que tenían. Sí, como la hombría. Exactamente. Y inmediatamente eso se hizo viral de muchas personas criticándola a ella por ese comentario que hizo, por quizá los materialistas que pudo haber sido ese comentario y mucha gente criticándola. Dos días después, pues se devela que todo esto fue algo hecho a drede en donde se utilizó la figura de Denise Peña para una campaña de la marca de lubricantes Amalie, que es auspiciadora del segmento de marketing deportivo de este programa Almuerzo de Negocios. Y una campaña que fue creatividad de publicitaria contacto. En donde, pues a través de las redes sociales de Denise Peña, pues tú puedes entrar a una página que se llama Haz el Cambio. Ahora tengo que buscarla, espérate, déjame buscarla porque ahora no quiero confundirme, ¿no? Con la página web. Pero la página se llama Haz el Cambio, en donde la marca de lubricantes Amalie lo que está haciendo es levantando conciencia alrededor de lo que es la violencia de los hombres hacia las mujeres y lo que está diciendo es que tú tienes que ser más levantando la conciencia en los hombres de que la violencia no trae nada bueno. Así mismo. Hazelcambio.com.do Si usted entra a Haz el Cambio, estoy haciéndolo en este mismo momento, y entonces ahí salen una serie de frases y de fragmentos escritos por Elaine Félix, que es una reconocida comunicadora que siempre se ha enfocado en estos temas de, vamos a decir, de la nueva masculinidad, pudiéramos llamarle. Y dentro de esa frase puedo comentar, eres más hombre cuando respetas mi cuerpo y mis decisiones, eres más hombre cuando tomas en cuenta lo que quiero hacer y no me impones complacerte, eres más hombre cuando me tratas como una persona, no como una posesión, y así sucesivamente. Así que de verdad yo felicito a los ejecutivos de Lubricantes Amalie y a la publicitaria Contacto por esta campaña que atarajo mucho la atención por algo que parecía que era equivocado y erróneo y ahora la gente ha podido ver la vuelta correcta que se le ha dado a esta campaña publicitaria y hubo mucha gente que se fue con el amague, tú sabes, acabando a Denise Peña. Al final a ella le gustan esas controversias porque le genera mayor cantidad de seguidores y la sorpresa ha sido bastante, vamos a decir, agradable al final para ella. Totalmente, así que felicidades a ellos y déjame ver, porque ahí también déjame aprovechar para entrar, pero a la parte de adelante de la página porque hay una campaña, perdón, hay un espacio en donde tú puedes participar. Ah, bueno, Lubricantes Amalie se promete con la lucha de la no violencia contra la mujer y por eso se donará, Rafael, el 2% de las ganancias en un año a la Fundación Rescatando Mariposas que ayuda a víctimas de violencia de género a reconstruir sus vidas. Entonces, va a ser de noviembre de 2023 a noviembre de 2024 y además la gente puede inscribirse para ganar productos Amalie. Así que, de verdad, que está súper impactante esta campaña y la verdad es que me ha gustado mucho esta campaña y, señores, esa es la manera moderna de hacer publicidad para poder llegarle a un público que no está en la televisión, que no está en los periódicos y que lo que está es todo el día con un celular en la mano. Así es. Nos encanta mucha creatividad. Estas campañas que tienen que ver con no violencia contra la mujer siempre van a tener nuestro apoyo. Es una campaña también muy creativa que genera muchas sorpresas y eso es impactante porque genera conversación y qué bueno que parte de los beneficios de todo esto se estará llevando a esta fundación. Mira, Ravelo, y unas palabras apocalípticas en el día de hoy de parte de Elon Musk, el cual es en oráculos que se convierten estos grandes hombres que quieren transformar el mundo y dice Elon que si la inteligencia artificial sigue como va, ningún empleo será necesario en la Tierra. El magnate consideró que la pérdida actual del modelo laboral pero así no. Como que se le fue no la mano, no. Se le fue el cuerpo entero a Elon. Sí, porque y entonces ni siquiera el que programa la inteligencia artificial va a tener trabajo. Te estoy diciendo. La inteligencia artificial se va a programar ella misma. Ella misma. No, vamos a Terminator 2, Judgment Day. Las máquinas cogen vida y quieren adueñarse de la Tierra. No, no, no. Así que Elon se despachó con estas palabras apocalípticas, estas frases sobre el tema de la de la inteligencia artificial que por cierto las ciclas de inteligencia artificial y a han sido elegidos la palabra del año. Sin duda. Han sido elegidos las palabras del año y tengo la información de una importante tienda virtual de diccionarios. Así que esa fue la conclusión. Él se encuentra en en Inglaterra y cuando llegaron al punto de los empleos a él le preguntaron a él le hicieron una pregunta muy espinosa una pregunta muy espinosa a él le preguntaron por qué en Tesla no hay sindicatos Tesla no hay sindicatos no, no le permite no se permite una vez que hicieron algún sindicato y él lo despidió a todos los empleados exactamente a todos los que estaban organizándose en un sindicato lo despidió a todos sí, sí y él vive hablando de no, y él vive hablando de democracia y de libertad de expresión y de libertad de expresión y que compró Twitter en su momento Twitter la compró para que haya más libertad y mira las acciones de Elon mucha libertad mucha libertad sí sí, sí así que él se despachó con esas palabras José Luis Ravelo que está en todos en todos los tabloides hablando sobre eso que genera mucha inquietud yo te voy a decir algo Elon Musk es un genio haciendo comentarios para que la gente siga y generar conversación eso no se le quita él es un genio pero desde mi humilde punto de vista él acaba de decir un disparate y un disparate porque todo óyeme todo es todo es Ravelo un como bien dice todo es una historia porque él llegó a este evento en la camioneta que no está lista todavía claro él llegó un bulto tú sabes que él fue una carrera de Fórmula 1 en esa camioneta ya lo hay él anda él anda en un tour promoviendo esa camioneta una camioneta que no ten planes de producción que no se sabe cuándo es que se va a lanzar y que tiene a los ingenieros vuelto loco porque que no saben cómo que la van a sacar al mercado bueno en serio hay un hay un problema de diseño y de ingeniería con esa con esa camioneta lo primero que esa camioneta es como de aluminio totalmente que pesa muchísimo es un tanque de guerra y los ingenieros tienen temas con esa camioneta totalmente y no la han podido sacar al mercado así que vamos a agradecer a Capcana vamos a agradecer a Capcana por esta portada de negocios del día de hoy y vamos a una pequeña pausa comercial no se me vayan que vamos a un break ahora hablamos no se me vayan no te vayan así que vamos a un break comercial y al retorno venimos con un capítulo bursal no se me vayan no se me vayan